Muchas gracias a todos los grupos por sus aportaciones. Intentaré contestar a cada una de ellas porque la mayoría de lo que he escuchado creo sencillamente que no se ajusta a lo propuesto, pero les agradezco el tono. Se habla, por ejemplo, de que esto no resulta prioritario en la actualidad, como ha dicho la señora Cortés, o que en estos momentos no procede, como ha dicho el señor Muñoz, pero yo no sé dónde está escrito en esta iniciativa que se establezca como prioritario o que responda a una cierta inmediatez. Nosotros no hemos pedido que este embarcadero de paseo y piragua se haga cargo de los presupuestos de 2021, por ejemplo. No lo pone en absolutamente ninguna línea del mandato. Hemos pedido que se haga, se sobreentiende que dentro de este mandato. Claro, eso sí que podría entenderlo, pero es que para que finalice este mandato quedan dos años y medio. Yo creo que es un tiempo suficiente como para poder valorar la iniciativa. Claro, evidentemente exigiría llevar a cabo una serie de informes de impacto medioambiental, de todas estas cosas. Claro, hágase. Evidentemente, si hay un informe de impacto medioambiental que es negativo y que dice que no puede llevarse a cabo porque pone en riego no sé qué, pues nosotros y nosotras le aseguro que seríamos los primeros en retirar esa propuesta, aparte de que sería obligado. Se habla de renaturalización, pero yo quiero recordar que estamos hablando de un estanque artificial. No estamos hablando del río Manzanares. Se renaturalizan los espacios naturales. El estanque del Parque Natural del Soto es un estanque artificial, hecho por la mano humana. No responde al curso de un río ni nada parecido. Distinto sería si estuviéramos hablando del río Guadarrama. Se habla de la salubridad de las aguas. Yo no estamos pidiendo que se convierta en zona de baño. Lo digo por si alguien lo ha interpretado mal. Yo no sé si ustedes se darían un baño en el estanque del Parque del Retiro. Yo no. Pero las barcas y las piraguas no son seres vivos. Su salubridad no se pone en riesgo. Y, sinceramente, no veo mucha diferencia entre el estanque del Parque Natural del Soto y el estanque del Parque del Retiro, que debería resultarnos, en mi modesta opinión, un modelo inspirador para la dinamización del parque. Claro, estoy de acuerdo en que esto debería ir enmarcado en una apuesta integral por la mejora, por el mantenimiento, de forma permanente, porque el Parque Natural del Soto es el parque más importante que tenemos y, además, ha cobrado un especial protagonismo durante la pandemia. Somos muchas y muchos los mostoleños que vamos allí a andar, a correr, a pasar una tarde con la familia. Y, precisamente por eso, creemos que es importante y que es interesante, como dicen ustedes, que llevamos una racha en que somos interesantes. Lo fuimos con Margarita Salas y hoy lo somos con esto, pero no logramos que ese interés se convierta en voto. Una pena. Pero creemos que, precisamente por ese valor añadido que tienen los espacios verdes y los espacios exteriores, tal y como dice la evidencia científica, que es donde más seguro se está en plena pandemia, pues crear nuevos usos en los parques de forma sostenible, que, además, introducen nuevas prácticas deportivas, como es el uso de la piragua, por ejemplo. Creemos que, además, esta iniciativa, francamente, se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030. La semana pasada aprobamos sumarnos a la Agenda 2030. En su objetivo número 11 habla de comunidades habitables y sostenibles. La proximidad es un factor fundamental. Si la población no tiene ofertas de ocio saludable dentro de su ciudad, se desplaza a otros lugares a llevarlo a cabo y, generalmente, se hace contaminando. Luego, por otra parte, gasto en piraguas en tal… Bueno, gasto o no gasto. Hay una figura que es la concesión de manial, que es perfectamente utilizable para un caso como este. Y no estaríamos hablando de gasto, sino que de lo que estaríamos hablando es de ingreso, que es diferente. Por tanto, nadie está pidiendo, no lo pone en la moción ni lo pone en los acuerdos, que se convierta en prioritario. Si alguien teme que lo vayamos a poner como una línea roja para una negociación presupuestaria, ya les adelanto que no lo vamos a hacer. Y, por tanto, no veo mayor impedimento para aprobar una iniciativa dándole ese tiempo, que es el de un mandato de dos años y medio. Es verdad que este año, económicamente, las cosas vienen muy mal dadas. Pero también es verdad que el Gobierno de España prevé un crecimiento del 7 % para el año que viene. Y, posiblemente, por estas fechas, en 2021, si la cosa va bien, estaremos hablando en otro contexto distinto que en el que estamos en la actualidad. Por tanto, con toda franqueza, con los argumentos que han utilizado y con todo respeto, creo que no justifica no apoyar esta iniciativa, porque no lo establece como prioritario, no lo establece como urgente, no pide que se haga el año que viene, no pide que se haga por medio de una fórmula que suponga gasto. Se puede hacer mediante una fórmula que suponga ingreso. Así es como funciona, por ejemplo, en el Parque del Retiro, que, insisto, creo que es un modelo que debería resultarnos inspirador para dinamizar un parque en el que hay un estanque artificial. Nada más. Gracias. Gracias. Agradezco que me recoja el guante, pero más que recoger un guante, lo que ha hecho usted es un traje. O sea, ha cogido una propuesta de un embarcadero y lo ha convertido en otra cosa que me parece bien y que está interesante. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo sobre la recuperación del Parque Natural del Soto y de otros, incluso la implementación de nuevos espacios verdes. Y, desde luego, también tenemos nuestras propuestas en este sentido. Claro, yo respeto las opiniones y las decisiones y la intención de voto de cada uno de los grupos, pero por prioridad no es, porque no lo establece. Evidentemente, cuando tú no estableces un marco temporal, también estás priorizando y también estás situando las propuestas en una determinada escala de prioridad. Y también lo haces precisamente porque entiendes que no es algo que vaya revestido de urgencia, sino que hay otras urgencias. Nada más. Gracias.